Música Gracias por preferir CNC Noticias, el paro de la minga indígena ha impedido el paso de varios productos de la canasta familiar, entre ellos la papa negra, la batavia, la alberja, entre otros CNC Noticias, le preguntó a los vendedores de qué manera les ha afectado el paro indígena. Antes del paro la papa estaba en promedio de 45 mil pesos puesta acá en Tuluá al bulto, ahora está en promedio de 65 más o menos, o sea que ha subido unos 20 mil pesos en bulto más o menos. Pues más que todo lo que es papa y batavia, que viene de paso, pero pues ha estado muy cara. El paro en general nos ha afectado a todos, por la escasez de alimentos, ha subido los precios y entonces la canasta familiar va para arriba, entonces no sabemos qué vamos a hacer, cómo va a solucionar este problema con los indígenas, cierto, esto tiene que solucionarse lo más pronto, porque pues así no sé qué, vamos a hacer otro Venezuela. Un poco, porque mire, no ha podido pasar los productos, sí, eso es, no, y de todas maneras pues sí necesitamos que nos solucionen eso para poder que entre el surtido. Bueno, el paro indígena me ha afectado no solamente a mí, sino a todos los vendedores de acá de productos perecederos, porque ya adentro lo que es la papa amarilla, la zanahoria, el uyuco, la papa parta, todo eso se ha incrementado en un 100% y entonces en este momento nos vemos bastante perjudicados por este paro. Pues hace muchos días, más de 15 días, que la papa subió mucho, entonces pues todos los días sube más y sube más y cuando ha llegado papita dicen los mayoristas de papa que es porque llega a través de las trochas, porque si no era que estuviéramos sin nada de papa.